¡Hey! Episodio 262. Ya estamos aquí y gracias por estar aquí, ya sea que estés escuchando o que estés viendo esto en Spotify, YouTube o Facebook o lo que sea. Pero qué bueno que decidiste pasar unos tiempos aquí conmigo. Gracias por tu tiempo. Es un honor poder compartir contigo. El día de hoy tengo una conversación con mi buen amigo Josiah Hansen y Taylor Barrier y vamos a hablar acerca de lo que Dios está haciendo en la Universidad de Asbury. Este avivamiento como está siendo llamado. Entonces, en unos minutos vas a escuchar esta conversación con mis buenos amigos. Pero antes de eso, quiero, número uno, darte gracias por tu tiempo. Gracias por estar escuchando o viendo lo que sea que estés haciendo. Y quiero pedirte un favorzote. Si puedes suscribirte al canal de YouTube, te lo agradecería un montón. O suscríbete en el podcast si estás viendo o escuchando en Spotify o Apple Podcast. Y también, si puedes ayudar a compartir, eso ayuda un montón. Entonces, corre la voz. Déjales saber a tus amigos en WhatsApp, en redes sociales. Comparte el episodio. Como quieras hacerlo. Te lo agradezco mucho. Y también, si quieres participar de la comunidad de Patreon, hey, súper sencillo. Solo corre a patreon.com diagonal cosas comunes. Y este año he estado preparando conversaciones exclusivas acerca del tema de la oración. Y vas a ver en el episodio de hoy cómo oración es muy importante y oración es clave en lo que es el mover de Dios. Entonces, desde el año pasado yo sentí de parte de Dios el desarrollar este año pasarlo exclusivamente en el tema de oración. Entonces, ya hay dos episodios exclusivos. El de enero, el de febrero. No, de hecho hay tres, si no me equivoco. Tres audios que ya grabé y están ahí. Pero cada mes voy a tener una conversación diferente con alguien más. De hecho, hoy, en unas horas, voy a estar grabando el episodio exclusivo de marzo con el pastor Armando Anguiano de la iglesia en Guadalajara. Entonces, estoy emocionado de compartir con él. Vamos a hablar de intercesión. Entonces, ya, si te interesa el tema de oración, diferentes modelos de oración, por qué oramos, para qué oramos, diferentes expresiones de oración y demás. Corre a Patreon. Desde cinco dólares en adelante puedes tener acceso exclusivo a no solamente los audios, o sea, las conversaciones, sino también a recursos adicionales. Guías de oración, templates, preguntas, muchas cosas que voy a estar poniendo aquí a lo largo de este año. Entonces, ya lo sabes, correle patreon.com diagonal cosas comunes. Espero te sea de bendición. Y también hay un proyecto nuevo que he estado desarrollando. Ya estamos en el tercer episodio de un podcast llamado The Chosen Caminando con el Elegido. Y es un podcast que gira alrededor de la serie The Chosen. Si no has visto esta serie, te la súper recomiendo. Está increíble. Voy a dejar unas ligas aquí de dónde puedes ver la serie. Pero ya, está impresionante. Y entonces, este es un podcast de acompañamiento. Entonces, hay un episodio por cada episodio de la serie. Ya está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, también en YouTube, también en la página de Facebook. Entonces, ya, tenemos que lo cheques. Si no has checado la serie, chécala. Checa el podcast. Ayúdame a compartirlo. Y ya, estoy muy emocionado con ese podcast. Entonces, ya, ahí te lo dejo. Esos, digamos, son los anuncios previos al episodio. Y sin más, por momento, vamos a empezar esta conversación con mis amigos Josiah Taylor. Y vamos a estar hablando una vez más de lo que es el avivamiento que estaba sucediendo en Willemar, Kentucky. Entonces, te dejo con la conversación. Hey, pues, gracias a todos por estar acá con nosotros en el episodio 262. Tengo grandes invitados el día de hoy. Mi buen amigo Jesse Josiah Hansen, Taylor Barriger, jefazos. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Kentucky. Así que vamos a hablar de avivamiento, raza. ¿Cómo están? Buenos días, primero que nada. Buenos días. Buenos a estar acá. Gracias. Buenos días. Me siento honrado de que has traído a los expertos preeminentes aquí para conversar sobre lo que es y no es un avivamiento. La gente se merece lo mejor, bato. Entonces, aquí no... Sí, le metemos billetes para traer a los mejores. Volar a todos los principales. ¿Cuándo vas a ir a Asbury? Ah, meh, tenías que preguntarme. Este... ¿Por qué no vas? Sí quiero, sí quiero, pero es complicado, man. Tengo tres niños chiquitos, una esposa que también trabaja. Qué buenas excusas. Sí, pero alguien me dijo hoy, no voy a decir quién, pero alguien me dijo, bro, pregunta. Y a lo mejor te dicen que sí, a lo mejor te dicen que no. ¿Por qué no dices quién? Soy yo. No, 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 no fuiste tú. Fue alguien sabio. No, no fuiste tú. Sí, 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 pero haré caso. ¿Cuánto te queda manejando? Manejando deben ser como unas 16 horas más o menos. A lo mejor más, espérame. No, 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 yo feliz. Sí, más. Más. ¿Tú crees que más? Ok, vamos a ver. Wilmer, Kentucky. Queda 28 horas de Tepic. Wow. Entonces. No, no está tan, fíjate que no está tan mal, eh. 14 horas y media. Dude. Increíble. Ya. Despiertas temprano, te lanzas para allá, llegas en la noche. Ahora, que si me quiero ir caminando, es decir, está un poquito más complicado, pero manejándonos está tan mal. Pero avivamiento real tiene que ser de rodillas. De rodillas. Se ha aplicado esto. Sí, sí, sí. Perfíjate. 12 horas, road trip en Estados Unidos. Oh, man. Nice. ¿Te quiere ir? Sí. Increíble. Vamos, Jesse, vente. Ya. Vámonos. Llega aquí, nos vamos. ¿Qué estamos hablando de esto? Si no hemos ido. Mi opinión experta basada en videos es. Exacto, exacto. En TikTok, basado en TikTok. Basado en TikTok. Yo puedo opinar acerca del ayudamiento. Definitivamente. Porque Dios revela, bros. O sea, tranquilo, no tienes que estar ahí. Ya, no muy irreverente con un tema que merece un poco más de respeto. Un poquito. Pero bueno. Ok. Vayamos por aquí. ¿Qué rayos está pasando para los despistados que quizás no sepan, para aquellos que no han entrado a Twitter o no han entrado a TikTok o lo que sea? Hablemos un poquito de lo que está pasando y lo que empezó a pasar hace como una semana en Wilmer, Kentucky. Y está chistoso porque, o sea, esto no está pasando en Nueva York, no está pasando en Los Ángeles. Está pasando en una. Es más, no merece ser llamada ciudad. Es un pueblito de como, tiene dos semáforos en el pueblito y es todo. Pero sí, es un pequeño pueblo en Kentucky donde básicamente la vida de este pueblo es, hay una universidad y hay un seminario. Y están pegados, ¿no? Ambos, aunque son diferentes, una cosa es la universidad, otra cosa es el seminario. Ambos fueron fundados en los finales de 1700 por un pastor metodista con esa intención de formar gente, educar gente, pero se ha pegado a principios bíblicos y demás. Y entonces esto comenzó porque la universidad tiene como normal que sus estudiantes vayan a capilla, ¿no? Y es abierto, es voluntario, pero sí es como una sugerencia fuerte de que hay que ir a capilla, ¿no? Y pero pues ya sabe, van cinco personas, diez personas, no es gran cosa, ¿no? Y eso es lo que se me hizo padrísimo, de que así empezó, simplemente con un puñado de estudiantes no más de diez, creo. Y fueron a la capilla y pues tuvieron típico su worship de normal y el capellán ahí que dio algún devocional y lo que sea. Y luego resulta que nadie se fue. Y siguió la gente orando, siguieron adorando y pasaron las horas, pasaron los días. Y si no me equivoco, llevan como, no sé si ya son cerca de diez días sin parar, que hay, ¿sabes? Veinticuatro, siete gente ahí presente orando, adorando, ¿sabes? Confesiones. Y ahora, hay lugares donde gente puede decir de que, pues ¿y eso qué? Por ejemplo, IHOP, no muy lejos de ahí, en Kansas, tiene adorando veinticuatro, siete por décadas, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuál es el big deal, no? Y en parte, bueno, de que esto no es normal acá y está pasando, ¿no? Esa es como parte de lo que llama la atención. Pero cuéntenme ustedes un poquito, ¿qué es lo que han escuchado de esto? ¿Qué es lo que les sorprendió cuando empezaron a escuchar de esto? Dale, Taylor. Oh, man. Da mucha curiosidad. Si puedo ser honesto, da como que, oh, wow. Fascinante. Y cero crítico, en mi opinión. O sea, qué bonito. Qué bonita la experiencia. Cómo empezó a, a, en Twitter, salir destellos de Asbury, en, en YouTube, en, en redes sociales. Y, ah, está genial. Ahora, ahora se ha vuelto, ah, algo donde están ya peregrinando gente a Asbury College y queriendo estar ahí, buscando. Lo, 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 lo que más rescato de, de todo, en, en grandes rasgos, es de que toda persona que ha ido, ha dicho, wow. Literal, hay algo aquí, hay algo aquí, y eso no es algo ligero, no, no es algo para, para decir, para descartar tan fácilmente. Ahora, creo que lo más, aparte de todo eso, como se da, como mencionas ahí, Leo, lo más interesante de esto es, o sea, la velocidad de las redes sociales en pronunciar de que es un aviamiento. Sí, 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 sí. Ellos no sabían que estaba en aviamiento, solo que cuando se cesó, se dijeron, oh, man, eso fue increíble. Ajá, exacto. Pero de que ocurran cosas así, históricamente, donde hay un hombre de Dios que arresta a la gente, mil por ciento, habrán más, también. Lo único diferente es, cuán rápido la palabra y los videos han salido, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué piensas, Jesse? Sí, vi la capilla que inició todo. Fue increíblemente aburrido. No hubo nada espectacular. Sí, no fue como que wow, mega predica. Sí. Pero ya van dos veces que la escucho, porque me interesa mucho qué fue la raíz de todo esto. Y obviamente es el moverte al Espíritu Santo, pero qué fue el tema, ¿no? Y creo que el tema de la predicación, o sea, la predicación que dio este chico fue del amor, ¿no? Y da la clásica, cinco tipos de amor, eros y agape, y pasa por todo eso. Pero y luego toma dos momentos donde de la nada se siente un switch que sucede. En una empieza a hablar acerca del amor como que malvado, como amor egocéntrico, donde, o una distorsión del amor, donde abusas de otros. Y él se abre por como un segundo acerca de él siendo abusado de niño. Y cuando dice eso, ora por todos. Y hay como que un shift en ese momento, cerca del final. Dura como 25 minutos el devocional de capilla. Más o menos minuto 20 hace eso. Entonces, y se detiene por un momento y ora por todos en el cuarto. Por todos los que han pasado por este tipo de abuso en su vida. Y un amor distorsionado. Y se siente como, wow, ok. Porque cuando sea que alguien es vulnerable acerca de eso, llama la atención. Y luego termina, pasa cinco minutos más, y termina con el llamado al altar. Es básicamente, está hablando de uno que practica amor erróneo. Entonces es un llamado al arrepentimiento. Entonces combina como que esas dos cosas. Y pues en ese momento pues entran a la adoración. Pero el que da el devocional no está disponible en la alabanza anterior. Pero él hace como que referencia de que, wow, qué buen tiempo de adoración acabamos de tener. Entonces puede ser que, o sea, parte de eso, nomás Dios hace lo que quiere. Por otro lado, que la fundación de esto sea sanidad y el otro sea arrepentimiento. Me hace muy poderoso para lo que están, lo que todos testifican. Dicen que entran y es algo muy pacífico y muy acogedor. Como que les ponen un abrigo encima del Espíritu Santo a todos los que entran ahí. Y al mismo tiempo, todas las fotos, videos que ves, ves gente hincada al frente llorando y muchas lágrimas. Tanto de arrepentimiento como de sanidad. Entonces es lo que me ha llamado a mí la atención. La combinación de esas dos cosas. Dios sanando su tierra y al mismo tiempo el arrepentimiento genuino. Yo creo que está sucediendo. Pero llamarlo a avivamiento, estoy con Taylor, se me hizo muy rápido. Yo no estoy diciendo que no es, pero es muy rápido brincar a conformarnos. Y creo que es parte de la desesperación de la iglesia en total, de todo el mundo. La pandemia fue brutal para todos y creo como que está, está hambre y sed por algo. Que no fueran más redes sociales o fuera iglesia en video y todo. Qué chido, funcionó en el momento. Pero todos estamos hambrientos por eso. Un momento que dices, ah, estuve con Dios, me sanó o hizo algo. Y por un lado, todos aquí lo hemos experimentado solo por medio de video. Entonces podrías decir, ya, Dios todavía se puede mover por pantalla. Pero creo que la desesperación de que algo suceda en el mundo. Y creo como que todo el mundo, su mirada fuera allá. Entonces, sí, esos son mis pensamientos iniciales. Creo que tengo las tres opiniones porque siempre tengo opiniones. Claro. Y perfecto. Sin soltar esto que acaban de hablar los dos. O sea, estoy de acuerdo en como que lo rápido que fue etiquetado como avivamiento. Y uno creo que es parte de esta cultura en la que vivimos de que a todo le queremos poner etiquetas. Y se notó inmediatamente. O sea, porque qué necesidad hay de ponerle ese label. Simplemente disfrútalo. Pero va, así somos. Y creo que a lo mejor la razón por la cual pasa esto es porque hay ciertos movimientos o ciertas tradiciones de fe. Donde a lo mejor lo que se está viviendo ahí en Asbury es como que normal. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás tienen un background un poco más pentecostal. Y es como que, ah, sí, esto se llama domingo, ¿verdad? Listo. Pero hay otros movimientos en los que no, esta expresión de fe no es tan común. Y entonces cuando pases, wow, ¿qué está pasando acá? Porque otra vez, Asbury no es conocido por nada de este tipo, ¿no? Y lo otro que me llama un montón la atención y que veo que mucha gente hace referencia a esto. Y ahorita podemos hablar de esta parte de cómo avivamientos. Y vamos a hablar de avivamientos pasados como Jesus Movement. Entonces, siempre, no sé si siempre, pero hay esto de que comienzan con jóvenes. Y hay algo bello en eso. De que, porque, no sé, como que por lo regular, al menos en Estados Unidos, y ustedes tienen experiencia con esto, es, jóvenes no quieren nada con la iglesia, por lo regular. Y sobre todo en college. Porque, al menos, pues yo ya tengo aquí 12 años. Y la plática de toda la vida en las iglesias es, ¿qué hacemos con college? Porque, pues, familias están en la iglesia y, pues, traen a sus niños. Y en las iglesias normalmente hay programas para niños y para adolescentes. Pero una vez que se van a college es, los perdimos y no regresan a la iglesia hasta que tienen su familia. O sea, hasta que ya están en sus 30 y algo y tienen niños chiquitos. Y ahí es cuando, oh, man, debería regresar a la iglesia. Y lo hacen pensando más en los niños que en ellos. Entonces, está ese gap como de 10, 15 años normalmente, en el que esa gente está fuera de la vida de la iglesia, ¿no? Y entonces, y ahorita que estamos entre la Gen Z, es también el signo que, no, pues, Gen Z no quieren nada con la iglesia y esto y lo otro. Y, pues, es precisamente este grupo de jóvenes que hoy está siendo parte de este mover. Y que no, como lo mencionamos ahorita, no hay luces, no hay pantallas LED, no hay programas súper profesionales, no hay una banda increíble en el escenario, no hay un pastor súper, este, cuál sería la palabra, súper trendy ni nada. No, es gente demasiado común y Dios se está moviendo, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que también está llamando la atención. Ya, no sé si han notado un poquito de eso o qué piensan de esa parte del aspecto generacional aquí en esto. Yo creo que más que algo de jóvenes, siendo lo que siempre arranca o cataliza un avivamiento, creo que es esta disponibilidad de un puñado de personas queriendo orar con una tremenda sed y diciendo, no importa si se vienen mil o dos personas, acá vamos a estar. Justo como estaba con mi padre un poco de esto y él mencionó el avivamiento, el nombre no quiero equivocarme, pero es West Park Presbyterian en Nueva York en los 1800. Wow. Y básicamente el pastor puso un cartel, hey, prayer meeting a tal hora, quien se quiera juntar, venga. Y él iba e iba y poco a poco gente se acercaba y también iba. Y de repente llegó un momento donde gente que caminaba por las calles en Nueva York, arrestados sin saber, o sea, no creyentes, arrestados y llevados al arrepentimiento. Y es, no sé, es muy conmovedor pensar de que hey, quizás yo pueda ser catalítico a empezar a mover a Dios en donde yo estoy. O qué estoy, qué estoy yo haciendo para impedir un mover de Dios en donde estoy. Y son, son muy buenas preguntas hacernos porque creo que a veces nos conformamos con el status quo, no? Sí. De, tiene que ser de tal manera o, o no sé. Entonces, a mí, a mí me, me, me emociona. Sí, sí me, me conmueve, stirs, stirs me up, no? Me remueve un poco decir, ok, no quiero perderme de algo que Dios está, está queriendo hacer. Ya. No? Y, y, y en esa misma línea, eh, en los últimos meses he leído varios libros acerca de, de lo que es oración. Y me llama la atención, eh, uno de ellos es, eh, un libro que sacó este Chad Beach el año pasado. Y, y otro, eh, de un pastor, se me olvida ahorita su nombre, pero, eh, el libro se llama Praying Like Monks, Living Like, se me olvida la otra parte. Pero es un pastor que está en, en el área de Nueva York. Y me llama mucho la atención como oración, o sea, obviamente los libros son de oración, van a hablar de oración, pero, pero ahora como empezó muy jóvenes. O sea, eh, tanto Chad como este otro chavo, dice que estando en, en, no me acuerdo si era Middle School o, o en High School, algo por el estilo. Simplemente empezaron de que, ah, vamos a orar, no? Y, y empezó así de que, pues ahí la, la escuela les prestó un cuartito, no? A uno de los salones. Y, ok, te vas a reunir ahí. Y se, se reunían antes de que empezara la escuela, o sea, súper temprano, de que seis y media, algo así. Y, y así empezó con un puñado de, de chicos orando. Y de ahí empezó de que, a llenarse y de que, ok, ya no quedemos aquí. Nos tuvieron que prestar la cafetería. Oye, ya lo llenamos, nos tuvieron que prestar el gimnasio. Ya lo llenamos, nos tuvieron que prestar el auditorio, no? Y empezó, o sea, sin pretensiones, simplemente, como decías tú ahorita Taylor, chicos con un hambre de Dios. Y era simplemente, vamos a orar. Y, y no sé, no sé qué piensan ustedes, pero al menos ha sido mi experiencia de vida. Ah, puedo decir que yo soy uno de esos cristianos que reconoce que en teoría la oración es importante. Pero es el área más descuidada de mi vida. Y creo que muchos cristianos podemos caer en ese, en esa categoría desde que sabemos, así como que, ah, sí, yo sé que se supone que la oración es importante. Pero hay algo y nos cuesta un montón orar esta práctica espiritual de la oración, no? Pero así como que ya no es rocket science, es si oramos, Dios hace algo, no? Dios se mueve y ya no. ¿Sabes lo que me gusta? Es lo inesperado de Dios. Porque tratamos como seres humanos de, de, de hacer la fórmula, no? Ya, sí. O sea, hey, cuáles son, cuáles son las, las métricas y las, y cuán, cuán predecible es un movimiento y cuán calculable, no? Replicable. Replicable. Y es, y es chistoso porque cada vez que hacemos eso, Dios nos dice, ah, sorry, así no hace. Y es extremadamente frustrante, pero es muy hermoso, no? A la vez. Justo hace años hablaba con Jessy, tú le hiciste un libro sobre jaivamientos y creo que es Sousa Street, no? Ajá. Ajá. Y, y siempre me recuerdo lo que me contaste del pastor Seymour, que fue el que empezó, es un edificio chiquitito, o sea. Enano lugar. Pero que el pastor que, entre comillas, lo acreditaron por empezar esto, tenía tanto temor de que se, de que pare, de que él entraba, se ponía una bolsa sobre la cabeza para no ver nada. Ajá. Durante toda la reunión. Ajá. Y se sentaba. Y a veces era una cubeta. Ajá. Ajá. Y, o sea, de nuevo, no es una, no es una fórmula, es, es, es algo que supera toda expectativa, no? Ajá. 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 Ah, 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 una, ahorita estuve hablando de esas dos cosas porque creo que, creo que sí es bueno nombrar lo que Dios está haciendo. Ajá. En medio de, digamos, que Dios está haciendo algo en un servicio. Es como uno quiere discernir qué es lo que está haciendo. Ajá. Porque algo que he notado yendo esa semana, obviamente, interesado otra vez en avivamientos, empecé a ver la lista de Great Awakenings o Grandes Pasar y Revivals, ¿no? Y me topé con unos muy interesantes. Por ejemplo, en 1800 hubo, básicamente, la salud del ser humano promedio había colapsado. Muy similar a la Edad Media. Y todo tenía que ver con las fábricas y con la industria médica. Estaban experimentando mucho con diferentes medicinas. Era cuando daban mercurio y cocaína y, o sea, tenían un montón de medicinas que, wow, ok, hacían eso. Pruebas de embarazo con sapos y, o sea, estaban por todos lados, ¿no? No sabían. Y eran los expertos del momento y estaban experimentando con la salud de la gente. Y luego tenías las fábricas donde gente se está industrializando, Estados Unidos en este punto. Y las fábricas, su nivel de estatus con cómo trabajaban era absurdo. Entonces, mucha gente le estaba dando cáncer, radiación. La comida que estaban comiendo era horrible. Cigarros eran como bien vistos. Entonces, todo el mundo fumaba. Entonces, la salud de la gente estaba en los suelos. Otra vez, la expectativa de vida había bajado como por 10 años y en algunos casos más. Entonces, era muy similar a la edad oscura con la pandemia esta, ¿no? Entonces, Dios empezó a mover. Y eso es después de Jonathan Edwards y todo ahí, como que otro despertar. Y eso es suceder en diferentes ciudades industrializados. Y el mover fue una de salud. Entonces, había como que un mover del Espíritu Santo, un regreso a la santidad y pureza muy similar a Anthony, no Anthony. Jonathan Edwards. Entonces, había como que un momento de santidad, ¿no? Purity. Regresar a lo básico. Fundamentalismo. Y, pero, venía junto con salud. Entonces, hubo un hombre, se me olvida ahorita el nombre, me da pena, pero su apellido era Graham. Entonces, por nomás darle un nombre ahorita, que estoy seguro que no es, pero llamémoslo John Graham, lo que sea. Era un teólogo. Y ve dónde están y Dios empieza a moverse entre ellos. Y Dios le da la idea, es lo que él dice, de que el fin del mundo, una de las señales de que el fin del mundo se acerca, es el blanqueamiento de las harinas. Entonces, harina blanca era una señal del fin del mundo. Entonces, lo que él hace es, por inspiración divina, inventa una galleta. La famosa galleta conocida. No way. Graham Cracker. Era, que era una galleta saludable y rica en fibra para poder limpiar todo lo que traían dentro. Y se une con otro hombre, que van a reconocer su apellido. Igual no me acuerdo de su primer nombre, pero se llama Kellogg. Y se une con este hombre en un avivamiento. Uno es un empresario, el otro es un teólogo, un pastor, todo eso. Y se unen para combatir los problemas de alimentación. Hoy en día Kellogg, pues no, no es eso. Pero en el momento nació con eso. El Graham Cracker, según era la peor galleta del mundo, sabía terrible, pero era saludable. Otras cosas que nacieron de este tipo de avivamientos fue el veganismo y el frutismo y cuidar qué tipo de carnes estaban comiendo. Y, o sea, se alinea con Levítico, ¿no? Donde las comidas estaban muy impuras. Entonces Dios llama y cuiden sus cuerpos y bla, 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 bla. Pero ese es uno. Había al mismo tiempo, porque las fábricas eran un desastre y estaban destruyendo los cuerpos de las personas. Había otros avivamientos donde básicamente abrieron como que comunas. De mil personas, dos mil personas donde buscaban la santidad de Dios, pero tenían que pagar las cuentas. Entonces otro hombre llamado J.C. Penney, en una de las, en uno de estos avivamientos comunas. Él era un empresario, pero bajo un avivamiento que estaba sucediendo. Empiezan una fábrica de hierro y metales y todo eso. Y empiezan a hacer cuchillos quirúrgicos y diferentes herramientas quirúrgicas. Y de ahí también todo lo que es como silverware, ¿no? Como cuchadas. Cubiertos. Cubiertos. Y explota esta fábrica porque estaban tratando bien a sus empleados. Entonces, lo que he notado, Azusa es un claro, claro golpe de Dios hacia la sociedad acerca del racismo. Usando un hombre negro, pobre, en el inner city, que le faltaba un ojo. Y Dios se mueve a través de él para traer a lo mejor el movimiento, el avivamiento más famoso probablemente en la historia. También los de pureza, o sea, podemos voltear atrás y decir, no manches, o sea, qué feo estos, estas personas y su pureza y lo que sea, que su fundamentalismo era muy rígido. Pero también estaban viviendo en un tiempo donde era muy bárbara la cosa. Entonces, Dios se está moviendo como contraparte, muy profético. Susan B. Anthony, que algunos tienen sus opiniones sobre ella. Ella comenzó básicamente el primer movimiento feminista. Ella nació en, o sea, su cristianismo nació en un avivamiento y vio la necesidad de tratar mejor a la mujer. Muchas de sus enseñanzas, como todos estos avivamientos, sale algo raro, como la harina blanca es señal de los últimos tiempos. Es como, ok, está bien, se va a poner sucia la cosa. Y con todo movimiento ha habido algo sucio. Aún con Azusa, aún con Jesus Movement, hay todo un libro aquí del Jesus Movement. Hay como toda una sección acerca de su experimentación con el Espíritu Santo y psicodélicos. O sea, es lo que es. Cada avivamiento se vuelve, o sea, hay sucio porque el ser humano está metido. Y creo que Dios no le molesta, si somos honestos. No le molesta porque es parte de la corrección y usar y todo eso. Entonces, siento que puedes agarrar los peores videos de Toronto y los peores videos de Brownsville. Los peores videos de Pensacola. Y eventualmente ya estoy viendo dos, tres cositas en Asbury que es como, hmm, that's weird. Hubo un video de un hombre que pasa al altar y toma todo su dinero y lo avienta así al aire. Enfrente de todos y fue como, oh, está tocando la trompeta con su ofrenda, ¿no? Algo que Jesús claramente dijo que no hiciera. Estoy bien con eso, no me importa. Porque todo avivamiento es messy, es sucio porque el ser humano está metido. Pero usualmente nacen porque Dios está haciendo algo contracultural. Y, ok, me encanta que hables de eso porque ahorita podemos hablar así como de cuáles son las marcas de un avivamiento o lo que sea. Pero me llama la atención eso. Y es algo que estuve por ahí yo compartiendo algunos pequeños videos y algunos tweets al respecto. Y se me hizo chistoso porque gente de repente lo agarró como si yo estuviera criticando lo que estaba pasando allá. Y yo de que, no, nada que ver. Pero solamente estaba trayendo atención a esto de que, hey, con ganas lo que está pasando en la iglesia. Me encanta y está súper chido. Pero lo que estaba diciendo yo es de que, y no estoy diciendo, con lo que yo voy a decir, no estoy diciendo que no esté pasando. Pero es como que, atención, es si lo que sea que Dios está haciendo se queda solamente en la iglesia. Entonces, pues, es en vano para mí, mi perspectiva, ¿no? Y yo sí creo en ese componente de que si hay un avivamiento como tal, se tiene que derramar. O sea, pueden hacer en la iglesia, claro. Pero se tiene que desbordar y llegar a las calles. Y a lo que iba con esto, y me encanta esta frase que tenía John Wesley. Él tenía este concepto que se llama social holiness, santidad social. Y él decía de que, es que si Dios está haciendo algo a nosotros, tiene que impactar nuestra comunidad. Tiene que impactar como amamos a nuestra comunidad, como servimos a nuestra comunidad, como buscamos justicia en nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Y ahorita, Jessy, tú mencionabas estos movimientos que tuvieron un impacto serio y real en la vida del mundo en ese tiempo. O sea, no es nada más con que, ah, sí, vamos a cantar por 80 horas seguidas. Y eso, ¿qué? ¿No? Pero lo que Dios empezó a hacer en esos movimientos se tradujo a qué necesidades hay en nuestra comunidad. Hay una necesidad de sanidad, hay una necesidad de mejor alimentación, hay una necesidad de mejor trato a los empleados, tarará. Y empezó a pasar porque Dios trajo un redargullimiento en la vida de las personas. Y entonces fueron movidos a la acción que impactó su sociedad, su comunidad. Y eso es lo que yo mencionaba con lo que está pasando en Asbury, de que espero, otra vez no estoy diciendo que no esté pasando, solo espero que lo que Dios esté haciendo ahí termine impactando las calles, termine impactando allá afuera. ¿Cómo? No sé. No sé qué significa hoy en nuestro mundo, pero mencionabas tú, Jessy, de estas dos marcas que viste en esa capilla, ¿no? De que sanidad interior y es decir, come on, nuestro mundo necesita sanar de tanto abuso que hay, ¿no? Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, porque abuso hay por todos lados. Y este llamado al arrepentimiento, y creo que eso es clave y necesario. Y obviamente, si como sociedad comenzamos a arrepentirnos de nuestra maldad, obviamente, o sea, el mundo entero va a ser impactado por eso, ¿no? Y entonces, ya no sé qué opinión pueden tener acerca de esta parte del impacto en el mundo, en la cultura. Y creo que al final de todo, la voluntad de Dios es salvación. Ya. Entonces, el avivamiento, el propósito de Dios para un avivamiento, sí es sanar, sí es restaurar, sí es revertir formas humanas. Pero todas esas cosas llevan a darnos cuenta de cuánto dependemos de Dios, que no podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas, de que Él es digno de salvar, ¿no? Y entonces, salvación es el principal objetivo de todo avivamiento. Y cuando pierdes ese norte, creo que es cuando ya va decayendo, se va volviendo medio raro, como dice Jesse, ¿no? Pero con tal de que haya salvación, como el fruto principal, o sea, Lonnie Frisbee, ¿no? Con el Jesus Moments, el que, entre comillas, dicen que es el que lo lanzó, la figura, es un nombre muy controversial. Ah, batallando él mismo con mil, mil cosas, aunque hoy diríamos lo descalifican inmediatamente. Pero el nivel de salvaciones que estaban ocurriendo en todo Estados Unidos, era impresionante, ¿no? Ahora sé que andamos en aguas medias turbias, de que el resultado justifica a alguien. No, 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 nada que ver. Creo que solo muestra que Dios usa a alguien al pesar de, ¿no? Él va a ser su voluntad. Nosotros somos burros. Nada más. Pero creo que salvación es el corazón, el núcleo más esencial de cada avivamiento. Ya. Y por eso, por eso no se nombra hasta después. Hasta el final. Porque sí tiene que haber, este, tiene que haber algún tipo de impacto claro. Pero, digo, tiene y estoy, no sé, cuando se trata de avivamiento, no, no, no sé, no, no le quiero poner ninguna regla. No quiero, no quiero llamarlo a algo porque algo sucedió y no quiero decir que no es porque no pasó lo que yo pienso que debería pasar. Por eso, por eso es bueno esperar y cada vez que los discípulos juzgaban algo y juzgaban, o sea, etiquetaban algo, Jesús siempre los, les tumbaba el rollo. Sí, 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 sí. Y él lo citó como lo que ellos hacen es hermoso. Entonces, ¿por qué lo, por qué lo critican? Porque tenemos que tener una opinión audida. Entonces, tanto de nombrarlo como un avivamiento o no, o decir porque no es un avivamiento. Creo que, creo que Jesús no lo, no, no nos permitiría etiquetarlo hasta que ya sucedió. Temporadas no se nombran en su momento. Que lo estás pasando. No se, la mayoría de nosotros no sabemos dónde estamos en la vida. Eso se, 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 se confirma en retrospectiva. Volteas hacia atrás y dices, oh, esa era la temporada que Dios está haciendo esto en mi vida. Esta era la temporada en la que Dios está haciendo en mi vida aquí. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Esa era mi temporada que aunque, no sé, no tenía dinero y estábamos con un bebé y apenas vamos empezando y no lo puedes nombrar en el momento. Porque si lo nombras en el momento, usualmente va a tener un nombre erróneo. Lo nombras después del suceso. Y volteas atrás ya con claridad. Taylor me gusta su, usa esta frase todo el tiempo. Twenty twenty hindsight. It's twenty twenty vision. Volteas atrás y la visión es perfecta. Ya. Y es cierto. Entonces con esto es como, por un lado de mí es como no quiero brincar a, wow, increíble. Todos imitemos lo que está pasando allá y hay otro lado de mí que no lo quiero criticar. No quiero decir las razones por las cuales no es Dios. Una no he ido. Otra apenas va empezando. Estamos grabando esto viernes 17 de febrero. Comenzó hace diez días. Ya. Diez días. Van menos de doscientos diez horas. Sí. No. Sí, sí, sí. Es lo que hicimos. Y me gustaría terminar de la mano de lo que estás diciendo. Ya sí, como pensamientos finales. Creo que están estos dos extremos en los que podemos caer. Que uno es, como bien decías, criticarlo, juzgarlo, tratar de desacreditarlo. Pero el otro como que extremo al que podemos caer es que podemos caer con el corazón de envidiarlo. ¿Verdad? Y creo que eso también es peligroso cuando, cuando de pronto despreciamos lo que Dios está haciendo en nuestro contexto. Simplemente porque no se parece a ese otro contexto y pensamos que hay unos contextos que tienen más valor que otros. O sea, por ejemplo, este, oh, es que ya lo etiquetaron como el avivamiento de 2023. Y es, oh, man, y no está pasando en mi ciudad. Oh, no está pasando en mi iglesia. Y empezamos a despreciar lo increíble que Dios está haciendo en nosotros. Otra vez, nada más porque no recibió esa etiqueta, no recibió ese, ¿sabes? Esa atención mediática o whatever. Yo lo quiero envidiar. 100% yo envidio. Como, Dios, le fallaste. O sea, porque Estados Unidos siempre recibe los avivamientos. Manda uno a Tepic. Yo sé, yo sé, pero realmente, realmente hacemos eso, ¿no? O sea, eso es bien común o, ya, y obviamente, pues, acá está pasando en Estados Unidos y todos los avivamientos pasan en Estados Unidos. Bueno, simplemente tienen un megáforo más grande y, pues, se conoce y los ojos están ahí, pero, ya, es indudable que Dios hace cosas por todos lados. O sea, bueno, hablemos de Tepic un segundo y sé que estabas bromeando ahorita, ¿no? Pero, pero puedes voltear a Tepic y dices, wow, man, lo que Dios está haciendo con la fuente es, es impresionante. Empezó de, dude, estaban en rancherías cuando empezaron, siendo correteados por, por narcos en Sinaloa y la fregada, ¿no? Este, y, y, ¿dónde están hoy? Podemos voltear a, a Perú. O sea, come on. Y, y lo que Dios está haciendo allá y es, man, o sea, gente de todo el mundo vuela a Perú para ser parte de conferencias y todo. Y, igual, gente, gente va a Tepic a aprender de lo que están haciendo allá y es, envaloremos lo que, celebremos lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? Porque a veces, si, si no, si no honramos lo que Dios está haciendo aquí, y no sé si lo que voy a decir es correcto, ¿no? Pero a veces podría decir Dios, ok, no lo estás valorando, like, alright, let me give it to someone else, right? Y así, déjame, se lo doy a alguien más que pueda honrarlo, administrarlo y ser buen, como el, como la parábola de los talentos, ¿no? De que, oh, te di uno y no hiciste nada con ese uno, ok, vamos a dárselo a alguien que sí está haciéndolo con esto, ¿no? Entonces. Sí, 100%. ¿Qué pensamiento tiene acerca de esto? Ah, es interesante, ¿no? Creo que hay un, no es una parábola perfecta para esto, pero la parábola del hijo pródigo, y perdona, fuera, está en la bulla, no sé si se escuche, pero, ah, donde llega el hijo pródigo y el hermano mayor se pone todo como que, ¿y yo qué? Sí, 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 yo fui fiel, yo he estado aquí, y el padre le dijo, es tuyo también, y ahí es donde, es lo que mencionas, hey, está disponible, entonces Dios, hay una noción clara de algo peligroso, es cuando alguien cree que tiene revelación especial, cuando alguien cree que lo que Dios está haciendo, solamente lo está haciendo conmigo. Ah, los de Asbury no han dicho eso, no han dicho, esto es nuestro, es exclusivo, no han dicho esto, o sea, ahí no hay ningún peligro ahí, y si Dios está moviéndose en una parte, creo que es una hermosa señal para que nosotros digamos, él también, si él lo hace en una parte, lo puede hacer en otra parte, Dios habla en frecuencia abierta, es quien sintoniza, ¿no? Que gira la perilla de, de entrar en la sintonía de lo que Dios está haciendo, entonces para mí es un tema de que yo no, como tú mencionas, leo muy bien, no caes en la envidia del hermano mayor que dijo, para él, vas a sacar el, lo más preciado, ¿no? Nada que ver, al contrario, todo el tiempo estuvo disponible, no me di cuenta porque yo no, giré la perilla para sintonizarme al padre, y creo que eso, no sé, a mí de nuevo, me conmueve a decir, ok, quizás debo girar la perilla un poco más. A Dios, ¿qué estás haciendo? También quiero ser parte de tu voluntad, ¿no? Y creo que es un, si hay algo chévere ahí con dispositivos, es que podemos quizás sintonizar más, más antes, ¿no? De lo que se podía hacer hace 100 años. Ya. Oigan, me tengo que ir, los amo un montón, pero tengo un avivamiento al que tengo que ir. No, un avivamiento que tienes que empezar. No, tenemos una junta de staff. Sales de aquí ya con la fórmula del avivamiento y vas a aplicarla. Te voy a predicar todo eso. Hey, thank you, Jesse. Y, por ejemplo, Taylor, una cosa que me encantaría tocar y va con lo que estamos hablando, ¿no? A veces pensamos en avivamiento, como Dios está haciéndolo aquí, o Dios llegó, Dios invadió este lugar y ahora está pasando todo esto, ¿no? Cuando Dios está aquí, o sea, Dios ha estado aquí, Dios está moviendo aquí y a lo mejor más bien, y no sé cómo lo definirías tú esto de avivamiento, ¿no? Pero para mí es más como que en lugar de estar orando, de que Dios ven y muévete y Dios ven y haz, es porque no oramos de que, hey Dios, despierta mi corazón para poder percibirte, para poder darme cuenta de que, man, ya estás aquí, y simplemente como decías tú, gira mi perilla, Espíritu Santo, para que pueda estar en la sintonía correcta y decir, oh, man, ve lo que estás haciendo, se vea como se vea, ¿no? Y eso es, ¿no? Es muy fácil adormecernos en el camino, volvernos cómodos con lo que ya tenemos, no apreciamos la presencia de Dios y su voz, ¿no? Lo tomamos por, no tanto por ligero, pero por común, y algo así es como que, ok, alright, perdóname Dios por lo común que te he hecho, ¿no? Ya, ya, ajá. Y qué genial de que tengo tu presencia en mí, habitando, eso es algo que no ocurría hace, antes de Jesús, ¿no? O sea, eso es algo, wow, qué genial, gracias Dios, no quiero menospreciar, y si algo de esto sirve, algo es eso, hey Dios, eme aquí, háblame. Ya, sí, sí, me encanta eso, y creo que es un buen punto para cerrar y dejarlo en eso, simplemente de que, hey guys, Dios está haciendo algo en tu iglesia, Dios honra eso, saborealo, disfrútalo, qué padre, y creo que esto también, o sea, hey, si Dios está moviéndose en otros lugares, célebralo, o sea, chido, que te dé gusto, y ya, y simplemente es voltear a casa, y gracias también por lo que estás haciendo aquí, padre, y disfrutemos eso, ¿no? El mover a Dios, y en todo, o sea, creo que podemos también recordar esta parte de que está en nosotros, o sea, no está en fórmula ni nada, simplemente es, hey Dios, dame hambre por ti, y busquemos a Dios, y que Dios haga lo que quiera, ¿no? Pero creo que sí, oración es súper, súper importante en medio de todo esto, ¿no? Ya, porque ordeno, oración, desmistificándolo, es nada más a conversación, ¿no? Es hablar y oír, y si yo ando en la misma casa con mi esposa, pero no hay conversación, ando en problemas, ¿no? Y alguien que está casado ya un tiempo sabe de que toma trabajo, iniciar conversación, un pastor dijo algo de, dijo, el secreto de un buen matrimonio es buscar algo de que maravillarte todos los días. Sí, sí, me encanta. Porque al inicio es fácil maravillarte, chica, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, wow, ella es tan buena. Todo es increíble, todo es increíble. Todo es increíble, pero con el tiempo es fácil decir, ok, ya la conozco, y no hay maravillas, incluso hay fastidios más que maravillas, pero si decidimos buscar algo de que maravillarnos en ella, vamos a encontrarlo. Sí, totalmente. Y en Dios es lo mismo. Yo voy a, voy a hacer el esfuerzo de maravillarme. Hoy día mi, hoy día mi meta con Dios es maravillarme de él de una forma que nunca me he maravillado antes. Yeah. Y lo hago en conversación, en búsqueda, observación, y creo que es lo hermoso, ¿no? Yeah. Lo que tenemos disponibles a la mano. Yeah, man. Excelente. Hey, Taylor, gracias, bro. Gracias por tu tiempo. Gracias por platicar con nosotros. Y amigos, este, ya, los dejamos con eso. Piensen, mediten, disfruten lo que Dios está haciendo y cualquier cosa, ya saben, aquí estamos para, para platicar, para orar, para seguir haciendo comunidad. Gracias a todos por escuchar, por estar presentes. Y primero Dios, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.